Antes de empezar con el video te pedimos te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Comenzamos. A pocos días de que comience la campaña de vacunación, Moni Vidente lanza predicción de la vacuna de Rusia y le manda este mensaje a todos sus seguidores. Moni Vidente se ha convertido en una de las astrólogas más famosas de América Latina y esta vez hizo su predicción sobre la vacuna rusa que el presidente de México pidió a Rusia. Enseguida te dejamos la predicción de Moni Vidente. Pues hablando de precisa y asertiva, como siempre, no está Moni Vidente. ¿Qué nos puedes decir sobre la desconfianza que existe sobre las vacunas rusas y cómo seguirá la pandemia en México? Sí, ahí todo mundo, Lucito, Lucelena, ahí todo mundo estaba. Ay, Moni, me voy a poner la vacuna rusa. ¿Cómo ves? Ya les dije, una de las mejores, una de los mejores doctores y medicinas son cubanos y rusos totalmente. Y así que la vacuna rusa, que ya dijo el señor presidente que van a traer 24 millones de dosis, es buenísimo. Quieras o no, como quiera, eso nos va a estar reactivando, pero nos tenemos que cuidar. Definitivamente esta pandemia está dejando completamente mucha gente dolida en familias completas y en poblaciones completas. Y ahí te das cuenta que si al señor presidente ya le dio, a cualquiera le puede dar. Así que hay que tener todavía precaución. Pero lo que tiene que hacer completamente ya el presidente es hablarle a John Biden. O sea, tenemos a Estados Unidos muy cerca, hablamos al presidente Biden. Oiga, pues manden unos 50 millones de vacunas, ya que tiene él, acaba de dar todavía 200 millones a su pueblo y dice que para el mes de agosto ya completamente va a terminar de vacunar a toda la población de Estados Unidos. Y ya que tenemos tan cerquita a Estados Unidos, quieras o no, para que no se sienta John Biden, porque le dije, le hablaste al ruso y no me hablaste a mí. Hablarle al presidente de Estados Unidos, que nos mande unas 50 millones de vacunas y empezar a mover completamente el país, quieran o no. Y si no le tengan desconfianza, ténganle desconfianza completamente al virus. Que cada vez la cepa del virus se hace más agresiva, más fuerte y más contagiosa. Así que lo entre más rápido uno se vacune y es mejor. Y empezar por el adulto mayor, la gente en cuestiones de hospitales, el servicio médico que es muy importante e irse vacunando a las gentes en poblaciones grandes, Monterrey, Guadalajara, México, para que un poco se disminuya completamente el contagio. Porque si está, ya llevamos 150 mil muertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!